Hola amigos de Aguayuris, impresionante la cantidad de agua que tienen los azudes como este de Zalamea de la Serena en la provincia de Badajoz. Para esto sirven los azudes, para resguardar un poco de agua para el verano, guardar una poquita y que se pueda regar, que se pueda regar en esas zonas en las que el clima es soleado, es caluroso y se pueden dar cultivos, hortícolas en muchos meses del año. Para eso las tenemos, para eso son los azudes y por eso la gente de la Agenda 2030 que va contra la agricultura y el sector primario español están totalmente convencidos con sus 2.500 millones de euros de derribar todo esto que ellos llaman obstáculos en los ríos y en los arroyos y que el pez pueda discurrir desde la desembocadura hasta el nacimiento para destruir al sector primario español.